Esta tarde en el Congreso Europeo de Reproducción celebrado en Viena hemos presentado un estudio que incluye a prácticamente 1.200 pacientes en las cuales hemos determinado el nivel de progesterona en sangre el día de la transferencia embrionaria y es muy interesante que hemos detectado que aquellas pacientes que tienen un nivel de progesterona por debajo de cierto umbral en este caso 8.8 nanogramos mililitro tienen unas tasas de embarazo evolutivo significativamente menores. La importancia de este estudio radica por una parte en que se ha realizado en población no seleccionada por lo tanto nuestros hallazgos son aplicables a todas las pacientes sometidas a un tratamiento de preparación endometrial para transferencia de embriones y por otra parte a que hasta ahora se creía que el nivel de progesterona en sangre no reflejaba el efecto de la progesterona a nivel uterino. Estamos orgullosos de ser pioneros en este campo y haber podido demostrar tras la realización de dos estudios prospectivos uno de ellos el que hemos presentado hoy que sí que se relaciona con las tasas de embarazo y por lo tanto a partir de ahora hemos comenzado a medir la progesterona a todas nuestras pacientes. Las siguientes líneas de investigación van hacia la personalización de la fase lútea y el poder investigar qué pacientes necesitan una mayor suplementación con progesterona con el fin de poder optimizar nuestros resultados.